Esta tarde el Senado, el Pleno del Senado aprobó modificaciones al artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para proteger y para dar asistencia a las víctimas de estos delitos, un dictamen avalado por unanimidad, 104 votos a favor, remitido ya al Ejecutivo. Se incrementan las penas y se amplían las conductas que serán consideradas como explotación ilegal. En los casos más graves serán aplicables hasta 52 años de cárcel. Cometerá este delito quien para sido para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fin de explotación mediante las siguientes conductas. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra. También la prostitución, la pornografía, el turismo sexual e incluso la extracción de órganos serán considerados como explotación y sancionados por este nuevo ordenamiento. Con esta reforma se sancionarán las videograbaciones, fotografías y difusión a través de cualquier medio de la pornografía infantil. Quienes posean ese material, aunque sea sin fines de lucro, también podrían enfrentar penas económicas y prisión. Con la reforma se protege a cada víctima de manera individual y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas. Que van a permitir a la autoridad ministerial en primer lugar y posteriormente a los jueces tener una respuesta mucho más eficaz para la sanción y persecución de estos delitos. Dotar a las autoridades correspondientes de las herramientas eficaces para combatir las redes de trata y explotación de personas es urgente. La esclavitud moderna debe ser abolida.